Levy, ¿no te cansas de estar sentado ahí viendo tele? Hay mucho que hacer. Sí, vamos a mandar a la señora. No quiso lo que no te lo saca. Yo tengo que... Ay, pero hay una leña que está toda verde, húmeda. Allá tu papá hizo un poco de leña en la orilla del millo. Haceme el favor, andá, tráemela, llévate en la cajeta y está afuera. Dice, hermano, si es poquita. Yo también estoy haciendo piso, Levy. Ah, pero es poquita, me la ponía a traer. No pueden la traer también. Y ya no voy a hablar más. Anda ahorita, que es una hora y te estoy dando. Vamos, porque si ayer cayó la lluvia, también está afuera. Así llega secando a todo. Porque aquí hay más espacios, y aquí está más caliente. Ay, ya está. Te vas una pita, un lazo, yo no sé, para que le pongas a timbra. llenar la carreta y la amarrar para que no se te caiga la leña en el camino lástima que te voy a perder esta leña si no voy a perder la leña apurate pues y todos los días que mantienen igual yo no sé que tengo que juntarse en fuego todo apagado que tengo y mucho humo es ahí si si quieres me voy a hacer algo eso lo hay que no se apagás acá te dije le dije apáguelo porque si no no salís de la cocina yo no sé por qué tanto renegas como ir a hacer un oficio de la casa aquí y así que es de hombre y ahora si no es de mujer cuando está trabajando me va a venir cansado porque mira hoy no hay mitad para cocinar aquí solo a mí me mandan amor solo a mí me mandan no hay ya se que voy a hacer mejor me dicen voy a contar un poco de leña y voy a ir a probar lo que mi amigo me dice para que me vengan también yo me voy a dar una de el sabor que me trae de bien y 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 así que suscríbanse amigos bendiciones